Muy buenos días, un abrazo desde Orizada Veracruz, servidor Miguel Ángel Reyes Juárez. Hoy queremos dedicar esta pequeña cápsula a lo que es el delito. El delito, como lo vemos aquí en nuestra gráfica, una conducta típica, antijurídica y culpable. Vamos a tratar de enseñarles a través de la cápsula de algo muy sencillo para poder entender algo tan complejo. Lo que les podemos decir que debemos de atender todo lo que se encuentra señalado en el artículo 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales para poder dictar una sentencia condenatoria. Cualquier duda, por favor no duden en llamarnos. Les deseamos un feliz domingo y les mandamos un abrazo desde Orizada Veracruz, su servidor Miguel Ángel Reyes Juárez. Muchas gracias, hasta luego. Buenos días, vamos a explicar en esta cápsula lo que es el delito. Tiene cuatro elementos, una conducta típica, antijurídica y culpable. Estos son sus elementos positivos. Para que nosotros podamos entender qué es el delito, vamos a tratar de analizar sus elementos negativos. Una conducta, ese es el elemento positivo, pero el elemento negativo es la ausencia de conducta. Existen una diversidad de ejemplos para la conducta. Vamos a tratar de manejar solamente algunos. El primero de ellos, por ejemplo, pueden ser los movimientos reflejos. Imaginemos a alguien toma con las manos un objeto caliente y lo suelta y quema el líquido a alguien en base, no sé. Y realmente no estaba en sus cinco sentidos, sino que sencillamente fue un movimiento reflejo por sentir que se quemaban las manos. Algo así muy parecido pasa en el deslumbramiento cuando vamos manejando. Nos deslumbra algo en el camino y pues podemos cometer un accidente. El deslumbramiento también. Bien, esos movimientos reflejos también pueden ser, imagínense a alguien que está en una alberca, se está ahogando, yo me meto a salvarlo. Y esta persona, pues, se trata de agarrarme para que no se ahogue, me hunde hasta el fondo y entonces yo puedo perder la vida. No tenía la intención de matarme, simplemente el movimiento reflejo por supervivencia fue lo que hizo que llevara a cabo esta acción. Bien, aquí dentro de la conducta les pedimos de favor que lo analicen con mucha calma, ¿sí? Ahora bien, después de una conducta también debemos decir que es una conducta típica, que es la tipicidad. La tipicidad es el encuadramiento legal que existe en nuestros códigos, lesiones, robo, daños. Todo esto está dentro de la tipicidad, pero ¿cuál es su elemento negativo? La tipicidad. Dentro de la tipicidad, para mencionar algunos ejemplos, tenemos la falta de algunos de sus elementos. Por ejemplo, en el delito de ultrajes a la autoridad, ¿qué pasa si la persona no es servidor público? Bueno, pues no hay ultrajes a la autoridad, ¿sí? Ahora bien, la conducta antes estaba, de hecho en algunos de nuestros códigos de los estados aparece conducta típica, antijurídica y culpable, pero en el Código Nacional de Procedimientos Penales la conducta está dentro de la tipicidad. Tenga mucho cuidado, ¿sí? Analícenlo desde aquí ahora porque así lo maneja el Código Nacional. Chequen su artículo 405 y se van a dar cuenta. Ahora bien, dentro de esta tipicidad también debemos analizar lo que son los elementos del tipo penal. No es lo mismo los elementos del delito que los elementos del tipo penal. Los elementos del tipo penal es elementos objetivos, normativos y subjetivos. Por ejemplo, el elemento objetivo es el que vemos por encimita, el que luego, luego nosotros entendemos, como en palabras del maestro Díaz Aranda. A lo mejor vemos a alguien que se está golpeando, bueno, son lesiones, ¿sí? Pero el elemento subjetivo es, bueno, ¿por qué se está golpeando? Y se está golpeando, ¿por qué? Porque a lo mejor está defendiendo a alguien, este, ¿cómo se llama? Y no es un ánimo de querer lesionarlo, ¿no? Si no es un ánimo de querer defenderse, ¿sí? Que no es una legítima defensa, ¿no? La legítima defensa se analiza aquí. Esto es por cuanto a los ánimos. Por ejemplo, en el ánimo de dominio uso lucro para el robo, puede ser que el delito de robo no se lleve a cabo con ninguno de ellos, ¿sí? Si no se lleva el ánimo de dominio uso lucro, entonces ese elemento subjetivo es precisamente el que se debe de analizar acá. Y, por último, el elemento normativo, que puede ser también el elemento normativo cultural, es porque tenemos que ir a otra materia para entender el concepto. Por ejemplo, el concepto de mueble, nosotros tenemos que ir a la materia civil para entenderlo, o el concepto de ajeno, tenemos que ir a la materia civil. ¿Sí? También aquí nosotros debemos analizar lo que es el dolor y la culpa. Antes lo analizábamos en la culpabilidad, ahora no. Lo analizamos en la tipicidad, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es la antijuridicidad? Es esa autorización que nosotros llevamos, como dice el maestro Díaz Aranda, para resolver el conflicto. Perdón, el maestro Zaffaroni, el maestro Zaffaroni lo maneja de esta manera. La autorización que tenemos para resolver el conflicto. Aquí sí, la legítima defensa. Podemos pensar, inclusive, en el estado de necesidad justificante. Si alguien está dentro de un vehículo y se está ahogando, están las puertas cerradas, las ventanas. Bueno, yo quiebro el cristal. Sí, podría darse el delito de daños, pero como salvinio jurídico de mayor o de igual valor, entonces, ¿qué es la vida del menor? No puedo ir a la cárcel. Por último, la culpabilidad. La culpabilidad se divide en tres aspectos. Uno es la inimputabilidad, pero no se refiere a aquella nada más porque cumplas 18 años y ya, y los menores 18 años no, sino que hablamos de una madurez. Madurez para comprender que se está llevando a cabo el delito. Por eso es que es un juicio de reprochabilidad el que ahorita llevamos. El segundo de los elementos es precisamente que nosotros conozcamos esa conducta antijurídica. Y por último, que no se nos pueda exigir una conducta distinta. En algunos códigos, por ejemplo, el miedo grave estaba o está más bien dentro de lo que es que no se le puede pedir una conducta distinta. Por eso es que debemos analizar lo que lo hará en la culpabilidad. Estos son, como dijimos, los cuatro elementos del delito. Vamos a estar pendientes con todas sus dudas. Recuerden analizar el artículo 405 por cuanto a las causas que son de sentencia absolutoria, pero también el 406, donde debe de reunirse todo esto para una sentencia condenatoria, porque también debemos de ver agravantes, debemos de ver condiciones fisiológicas, condiciones psicológicas, como se señala en el artículo 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Les enviamos un fuerte abrazo desde Orizada Veracruz, su amigo maestro Miguel Ángel Reyes Juárez. Estamos pendientes para la próxima clase, la próxima cápsula. Cuídense mucho. Bye.